El tema de este sermón es, ¿qué es la fe? y ¿cómo se obtiene? por Charles J. Sperion. Esta es la tercera parte del sermón predicado la mañana del domingo 17 de julio de 1881. Aquí nos habla de la siguiente fase de la fe, la que exige mayor conocimiento y cómo podemos crecer en ella. Las preguntas que nos responderá son, ¿cuál es la fe del nivel del discipulado? ¿Cuál es la fe del nivel del amor? ¿Cuál es la fe del niño? ¿Cuál es la fe del capitán de barco? ¿Cuál es la fe del inversionista? Y por último, ¿cuál es la fe del sembrador? Materiales contenidos en www.spirion.com.mx Traducidos y leídos por Alan Román Número 1609 En el Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres Su encabezado es, porque por gracia sois salvos por medio de la fe Efesios 2, 8 Otra forma de fe es aquella en la que un hombre depende de otro debido a un conocimiento de la superioridad de esa otra persona Y que sigue Yo no creo que la lapa sepa mucho acerca de la roca Pero en esta siguiente fase de la fe Hay mayor conocimiento Un ciego se confía a su guía Porque sabe que su amigo puede ver Y al confiar Camina a donde su guía lo conduce Si el pobre hombre nace ciego No sabe lo que es la vista Pero sabe que existe la vista Y que su amigo la posee Y por tanto pone de buen grado Su mano en la mano del viviente Y sigue su liderazgo Esta es una de las mejores imágenes existentes de la fe Sabemos que Jesús posee mérito Y poder y bendición Que nosotros no poseemos Por tanto, nos confiamos a Él de buen grado Y Él nunca traiciona nuestra confianza Cada muchacho que va a la escuela Tiene que ejercer la fe mientras está aprendiendo Su maestro le enseña geografía Y le instruye en cuanto a la forma de la tierra Y a la existencia de ciertas grandes ciudades e imperios El muchacho no sabe por sí mismo si estas cosas son ciertas Pero le cree a su maestro Y a los libros que tienen sus manos Eso es lo que tendrán que hacer con Cristo Si han de ser salvados Tienen que saber simplemente Porque Él se los dice Y tienen que creer Porque Él les asegura que así es Y han de confiarse a Él Porque Él les promete Que la salvación será el resultado Casi todo lo que ustedes y yo sabemos Nos ha llegado por fe Se hace un descubrimiento científico Y estamos seguros de él ¿Sobre qué base lo creemos? Con base en la autoridad de ciertos hombres de ciencia Bien conocidos cuya reputación está establecida Nunca hemos hecho ni hemos visto sus experimentos Pero creemos en su testimonio Precisamente eso tienen que hacer con respecto a Cristo Debido a que Él les enseña ciertas verdades Ustedes deben ser sus discípulos Y deben creer en sus palabras Y confiarse a Él Él es infinitamente superior a ustedes Y se presenta como maestro y señor de ustedes Para que confíen en Él Si lo reciben a Él Y a sus palabras Serán salvados Otra forma más excelsa Es la fe que brota del amor ¿Por qué confía un niño en su padre? Ustedes y yo sabemos un poco más acerca de su padre Que él Y nosotros no confiamos en él tan incondicionalmente Pero la razón por la que el niño confía en su padre Es porque lo ama Bienaventurados y dichosos son Quienes tienen una fe incondicional en Jesús Entretejida con un profundo afecto por Él Están encantados con su carácter Y se deleitan con su misión Se entusiasman por la misericordia que ha manifestado Y ahora no pueden evitar confiar en Él Porque lo admiran Lo reverencian Y lo aman mucho Es difícil hacer que duden de una persona A quien ustedes aman Si son finalmente conducidos a ello Entonces viene la terrible pasión de los celos Que es fuerte como la muerte Y cruel como la tumba Pero mientras no llegue esa opresión de corazón El amor es plenitud de confianza y de entrega El carácter de una confianza amorosa en el Salvador Puede ser ilustrado así Una dama es la esposa del más eminente médico del momento Ella cae presa de una peligrosa enfermedad Cuyo poder la derriba Con todo, ella está asombrosamente calmada y tranquila Pues su esposo ha convertido a esta enfermedad en su estudio especial Y ha curado a miles de personas similarmente aflicidas Ella no está turbada en lo más mínimo Pues se siente perfectamente segura en las manos de un ser tan querido para ella En quien la habilidad y el amor se combinan en sus formas más excelsas Su fe es razonable y natural Y su esposo la merece desde cualquier punto de vista Este es el tipo de fe ejercido por el más feliz de los creyentes para con Cristo No hay ningún médico como Él Nadie puede salvar como Él Lo amamos y Él nos ama Y por tanto nos ponemos en sus manos Y aceptamos cualquier cosa que prescriba Y hacemos cualquier cosa que ordene Sentimos que nada puede ser ordenado equivocadamente Mientras Él sea el director de nuestros asuntos Pues Él nos ama en demasía Para permitir que perezcamos O que suframos un solo dolor innecesario La fe capta también la presencia del Dios y Salvador viviente Y engendra así en el alma Una hermosa calma y una quietud Como la que fue vista en una niñita en medio de una tempestad Su madre estaba alarmada Pero la dulce niña estaba fascinada Ella aplaudía con deleite Estando junto a la ventana Cuando los rayos venían de manera sumamente espeluznante Ella exclamaba con acentos infantiles ¡Mira mamá! ¡Qué hermoso! Su madre le dijo Querida, quítate de allí Los rayos son terribles Pero ella le rogaba que le permitiera seguir contemplando Para poder ver la hermosa luz que Dios estaba proyectando por todo el cielo Pues ella estaba segura de que Dios no le haría ningún daño a su pequeñita Pero escucha esos terribles truenos Le dijo la madre ¿No me dijiste tú, mamá, que Dios habla en el trueno? Sí, le respondió la trémula progenitora Oh, dijo la pequeñita ¡Qué agradable es oírle! Él habla muy fuerte Pero pienso que se debe a que quiere que los sordos le oigan ¿No es así, mamá? Así prosiguió hablando Estaba tan feliz como un pajarillo Pues Dios era real para ella Y ella confiaba en él Para ella el rayo era la hermosa luz de Dios Y el trueno era la maravillosa voz de Dios Y eso la hacía feliz Me atrevería a decir que la madre sabía mucho acerca de las leyes de la naturaleza Y de la energía de la electricidad Mas poco era el consuelo que su conocimiento le aportaba El conocimiento de la niña era menos vistoso Pero era mucho más certero y precioso Somos tan altivos hoy en día Que somos demasiado arrogantes para ser consolados Por una verdad que es evidente en sí misma Y preferimos hacernos miserables Con teorías cuestionables Hood cantó una profunda verdad espiritual Cuando jubilosamente dijo Yo recuerdo, yo recuerdo Los oscuros y elevados abetos Solía pensar que sus esbeltas copas Estaban muy cerca del cielo Era una ignorancia infantil Pero hoy Representa escaso gozo Saber que estoy más lejos del cielo Que cuando era un muchacho En cuanto a mí Yo preferiría ser un niño otra vez Antes que volverme perversamente sabio La fe consistente en ser un niño para con Cristo Y creer en Él como una persona real y presente En este mismo instante Cerca de nosotros Y dispuesto a bendecirnos Aunque esto pudiera parecer una fantasía por él Es a esa puerilidad A la que debemos llegar todos Si queremos ser felices en el Señor Si no os volvéis y os hacéis como niños No entraréis en el reino de los hijos La fe le toma la palabra a Cristo Tal como un niño cree en su padre Y confía en Él con toda sencillez En cuanto al pasado Al presente Y al futuro Que Dios nos conceda una fe hasta Una sólida forma de fe Surge de un conocimiento seguro Esto viene del crecimiento en la gracia Y es la fe que cree en Cristo Porque le conoce Y confía en Él Porque ha comprobado que es infaliblemente fiel Esta fe no pide signos ni señales Sino que cree valerosamente Siempre me ha asombrado la fe del capitán de un barco Suelta las amarras Y maniobra para alejarse de la costa Durante días Semanas O incluso meses Nunca ve ninguna otra apela Ni ve la costa Y con todo Prosigue día y noche sin temor Hasta que una mañana Se encuentra justo frente al fondeadero deseado Hacia el cual se dirigía Como encontró su camino Sobre el abismo ignoto Él confió en su brújula En su carta de marear En su catalejo Y en los cuerpos celestiales Y obedeciendo su guía Sin avistar la costa Maniobró con tanta precisión Que no tuvo que cambiar ningún punto Para llegar a puerto Navegar por instrumentos Es algo maravilloso Espiritualmente Es algo bendito Dejar las costas De lo que se divisa Y decir Adiós a los sentimientos internos A las alentadoras providencias A los signos A las señales Y esas otras cosas parecidas Yo creo en Dios Y voy navegando al cielo Directamente Bienaventurados Los que no vieron Y creyeron A ellos se les dará Una segura entrada Al final Y un viaje próspero En el camino Esta es la fe Que hace fácil La entrega De nuestra alma Y de todos Sus eternos intereses A la custodia Del Salvador Un hombre va al banco Y deposita allí Su dinero Con un cierto grado De confianza Pero otro Ha revisado Las cuentas Del banco Que ha estado Tras bastidores Y se ha asegurado De que tenga Una vasta reserva De capital Bien invertido Ese hombre Deposita su dinero Con la máxima seguridad Conoce Y está firme En su fe Y así entrega De buen grado Todo su dinero Al banco De igual manera Los que conocemos A Cristo Nos alegramos De colocar Nuestro ser entero En sus manos Sabiendo que Él es capaz De guardarnos Hasta el fin Que Dios nos dé Más y más Una firme confianza En Jesús Hasta que llegue A ser una fe Inbatible De tal manera Que nunca dudemos Si no creamos Sin cuestionar Miren al abriego Él labora Con su arado En los meses Invernales Cuando no hay Ni una hoja En el árbol Ni ningún pájaro Que cante Para alegrarlo Y después de arar Toma el precioso Grano Del granero Del cual tenía Tal vez Apenas lo justo Y lo entierra En los surcos Confiado En que Trotará De nuevo Debido a que Él ya ha visto Una cosecha Cincuenta veces Espera otra Y esparce Con fe El precioso grano Según Todas las apariencias Lo más absurdo Que algún mortal Hubiera hecho Jamás Es esparcir El buen grano Y enterrarlo En la suelda Si no hubieras visto Nunca O no hubieras Oído Acerca de sus Resultados Parecería Que es un desperdicio Y no una obra Agrícola Con todo El abriego No tiene Ninguna duda Él anhela Que se le permita Arrojar su simiente Y en fe Incluso ansía Un buen clima Para poder Enterrar Su grano Y si tú Le dijeras Que está haciendo Algo absurdo Él se reiría De tu ignorancia Y te diría Que así es Como se obtienen Las cosechas Este es un buen Cuadro Representativo De la fe Que crece De la experiencia Nos ayuda A actuar De una manera Contraria A las apariencias Nos conduce A entregar Todo lo nuestro A la custodia De Cristo Enterrando Nuestras esperanzas Y nuestras propias Vidas Con Él En la gozosa Confianza De que si estamos Muertos Con Él También viviremos Con Él Jesucristo Que resucitó De los muertos Nos resucitará Por medio De su muerte A una vida Nueva Y nos dará Una cosecha De gozo Y paz Entreguen Todo en manos De Cristo Y lo recibirán De nuevo Con un abundante Incremento Que obtuvieramos Una fe fuerte De tal manera Que así como No tenemos Ninguna duda De la salida Y de la puesta Del sol Así No dudáramos Tampoco Nunca De la obra Del Salvador Por nosotros En toda hora De necesidad Ya hemos confiado En nuestro Señor Y no hemos sido Confundidos Nunca Por tanto Prosigamos Confiando en Él Más y más Incondicionalmente Pues nuestra fe En Él Nunca sobrepasará Los límites De sus merecimientos Tengan fe En Dios Y luego Escuchen Decir a Jesús Creéis En Dios Creer También Y en Dios Y en Dios Y en Dios Y en Dios